29 legisladores presentes e instaló el pleno de la Asamblea Nacional para debatir el informe sobre la crisis carcelaria que vive el país. El informe contiene 52 conclusiones, entre ellas que el Estado no actuó con debida diligencia para garantizar la protección de la vida dentro de los recintos penitenciarios. Otra de las conclusiones señala que la función judicial ha actuado con indiferencia frente a las graves problemáticas que enfrentaba el sistema de rehabilitación social y en particular aquellas relacionadas directamente con el acceso a una justicia oportuna. El presidente de la Comisión de Soberanía, Ramiro Narváez, resaltó el control de muchos pabellones de la penitenciaría del litoral. Ya estaban en manos de los privados de la libertad desde el año 2015.